Ya Deciden ir Town and City Town and City Pues una stage que En donde yo creo que Lo que es DK podría sacar un poquito de ventaja Por eso Shark Up Llevárselo hasta arriba y Tomarle con un Ding Dong En la parte superior Que clase de hechizo fue ese El Drag Down con el Fer Y Iron Llevándose el stop De una forma muy rápida Evitando que Fentas colocara su OP En el mismo y regresara al stage Buen nerd Casi conecta el upper downfield El Trump y el Fer Conecta por la parte de atrás ¿Gustas? Adelante Nos va a acompañar aquí nuestro amigo Pineda, bueno Más conocido ahora como Héctor Héctor Pineda Bueno Nos va a acompañar Para hacer el comentario Y el buen downer Y listo Ya estamos Muy bien pues Una match ¿Cómo la ves? Pues ya ahorita ya está complicado Para Fentax Pero bueno No tanto porque ahora Ya el Ding Dong Ya no es tu Pues bueno exactamente Entonces Es de lo que Fentax puede estar un poquito Más tranquilo Pero lo caché con el forward smash Juro eso que hizo Como que caminó Esperó Sabía que el hitbox no iba a llegar Dice eres mío Aero se tomó su tiempo caminando Y le da un buen aplauso De que Muy bien Pues bueno Primer juego por parte De Aero 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 Veamos El proceso de adaptación De Fentax Como Lo va a hacer Mochila Muy bien Muy bien pues Segundo juego Iniciamos El bar Ahí vemos que El primer opening Lo encuentra Iron pero después Responde Fentax Con un poquito De grab game Y Pues muy bien Están muy juntitos Los dos Busca el TK Fire Después del opening De Iron pero No lo logra Conectar Cerca de conectar El downer Muy bien Muy buena jugada Pero tristemente No se alcanza Exactamente Y lo que debe De estar buscando Fentax Es No tanto El combo game Sino El spacing Los mix ups Para poder mandar Hacia afuera A la orilla A Donkey Kong Ya que carece De opciones De su regreso Y es muy fácil De Uy Muy inteligente Por parte de Fentax Bueno los recovery De Fentax Este torneo Han sido Demasiado buenos Extraordinarios Muy sólidos Lo que le ha Brindado la oportunidad De seguir vivo En este torneo Si si Eso le permitió Ganarle A Gveninja A Chaz Entonces Pues bueno Primera stock Se la lleva Airo Con un Optil sencillo Ya no le quedaba Otra opción La mejor Si si Fue la Digamos La más óptima Que pudo Concretar el stock Así es Airo buscando El air dodge Pero bueno El momentum De De Nes Que es bastante Fuerte Horizontal Lo evita Buen día Hacia fuerte Un backer Ahí que de alguna Extraña manera Conectó Si fue un poquito Raro Y lo intenta Llevarse Uy lo salva Lo salva Lo salvo En ese momento Y se lleva El stock Además Bueno Ahí Fenta Se vuelve Vuelve a la vida Literal Una vez más Aquí está En un porcentaje En donde no No se va a ir Nes Es de los Personajes más difíciles De conectarle Un ding dong Completamente seguro Ya que su peso Y su gravedad Como que le ayudan A que no conecte De una manera Tan fácil O no lo mata O le alcanza Cerebro Exactamente Y se va de Se va de un optil Muy temprano Un optil No tenía ni rage Ya va Reverse Optil Al parecer La parte de atrás Del optil Es muchísimo más Fuerte que Bueno Muy bien Muy buen mix up Ahí Por parte de Airo Sólida Match de nuevo Y ustedes tienen Ya que pensar En una opción Nueva Para adaptarse A lo que está Pasando En estas manchas Si 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 Bueno Tercer match Puede ser de cima Para Pentax Ya que se pierde Estará fuera del torneo Y comenzando Aresivo con el gravedad Si Si Muy bien Muy bien Se defiende Airo Con Muy Tendió miedo Sabe que no se iba Prefirió hacer daño Muy buena opción Para conseguir daño Ahí Así es Up tilt Buscaba el airlock Pero yo creo que ahí en la plataforma Ya no fue suficiente Para poder continuar Exactamente Tentó Tentó No es que No se va Dios mío Hay gente que va a ver Muerto ahí El ding dong Es casi casi Inexistente En este Match Pero pues bueno Aún así Airo está Encontrando opciones Y ahora si se lo lleva Airo está Muy sólido Sobre él Y bueno Lo persigue en el aire Hasta conseguir ese Upper Sólido por parte de Airo Muy 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 buena jugada Si definitivamente Airo está tratando de Estar Encima de su enemigo Para poder tratar de Pues Pues hacerle ese daño Que necesita Hasta poder matarlo A matarlo Uy cerca Bueno ahí Airo ya está Intentando hasta encontrar De todo tipo de setups Bueno este Este muchacho ya nos está Brindando de todo tipo de Estil Y Bueno Muy bien Lo mata Esto no está Muerto para Pentax Todo puede pasar Si todo puede pasar Pero aún así Entonces Boss le hace Un forward smash En su meta ¡Caargo! Y el nen Erdos al final Lo consigue ¿Cuántas situaciones fueron? Cargo a Upthrow Erdos Excelente Comparte de Airo Muy sólido Sí, sí, sí Cambió de situación Porque